Me ha sorprendido en Calama el silencio de Miguel Ballesteros respecto a todo lo que pasa en su partido de Revolución Democrática. Es como que si él pudiera, es como si le preguntan, oiga, ¿y usted qué opina del partido? Y nosotros lo hemos intentado, ¿ah? Oiga, ¿usted qué opina del partido? Es que yo de esos temas no hablo, es como... Permítame la sorpresa, pero... Es su partido, la segunda autoridad más importante de Revolución Democrática en Antofagasta. De hecho, pasa a ser la primera después de la suspensión de Catapérez. Es Miguel Ballesteros. Y no ha dicho ni pío. Y Miguel Ballesteros estuvo en una reunión antes que se destapara el caso viendo el tema. Donde lo llaman a citar para explicarnos un poco lo que va a salir. Entonces, me sorprende. ¿Había un castigo en el Ballesteros? ¿O esta suerte de camuflaje que ha hecho la lógica del camuflaje, el silencio absoluto, le ha favorecido? A mi juicio, el silencio como estrategia le ha resultado. Porque nadie lo ha llevado al punto de responder esas preguntas. De hecho, no está entregando declaraciones si es que no son los puntos de prensa que la delegación solicita. Recordemos también que hubo una denuncia hace un par de semanas con respecto al tema de las denuncias de carácter laboral. A las cuales el delegado Ballesteros tampoco ha expresado ninguna opinión. Solo ha dicho que está en un proceso y que por estar en el proceso no va a hablar del asunto. Entonces, aquí entramos en algo que me parece que es importante. Yo creo que en este sentido Miguel Ballesteros encarna a la autoridad que administra, pero no gobierna. Y yo creo que de eso está pasando bastante en algunos sectores. Por los temas políticos, cursados con el caso de convenio. Tenemos muchas autoridades que están en el cargo, que van, que ponen el dedito, firman las líneas de asistencia. Pero en rigor su gestión está claramente firmada. ¡Gracias!